hola qué tal bienvenidos a una nueva emisión de magazine mujer háganme compañía porque tenemos un programa muy lindo para compartir antes de comenzar agradezco a norma belfiore y todo su staff por el cuidado de mi cabello a decouñas mis manos que siempre las dejan impecables gracias lorena y todas las chicas y como comenzó el invierno ya estoy con un suéter bien calentito miren qué belleza con estampas de tachas muy lindo esto pertenece a copelia indumentaria hay un reel en nuestro instagram que es arroba magazine mujer tv donde muestro muchos suéteres bien rapiditos como para que puedas elegir y estar calentita en este invierno bueno ahora si comenzamos magazine mujer